Muy bien, retomamos la información, nos vamos a ir a Tenerife porque vamos a hablar de incendios. Así es, está nuestra corresponsal Eloisa Patat. Buenas tardes, David y China te saludan desde aquí, desde Argentina. Hola, buenas tardes, o para nosotros ya buenas noches. Son las once y media más o menos de la noche, ya cenamos y a punto ya de terminar el día. Bien, Eloisa, un placer saludarte y saber un poco cuál es la situación a propósito de los incendios, la situación puntual en cuanto al fuego en el lugar. Gracias a Dios, en el día de hoy hemos tenido noticias favorables. Se ha podido casi decir que el fuego está controlado, se prevé que para mañana bajen un poco las temperaturas, que ayude también a este trabajo de sofocar el incendio. Hasta ahora tenemos que decir que han sido afectadas unas 15.000 hectáreas. Se ha podido salvar el observatorio y debido a que estamos cursando la cuarta ola de calor aquí en España, en todo el territorio, se han reactivado algunas zonas de los fuegos, pero han sido controladas rápidamente. Por lo tanto, en algunas zonas muy estratégicas, aunque ya está apagado el fuego, se mantiene, digamos, mojada la tierra para que no se reactive por el calor. Y en el día de hoy... Sí, dime. No, 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 continúa, continúa con la información, por favor. Que estamos con delay. Sí. Lo bueno de hoy es que 8.000 evacuados que han estado fuera de sus casas unos 8 días, han podido volver a sus hogares sin lamentar, digamos, incendio en los hogares. Y es verdad que toda la belleza verde y natural de Tenedife se ha perdido prácticamente. Pero han podido volver a casa y les han pedido dos cosas. Por un lado, el uso de mascarillas, porque la calidad del aire no es buena. Y por otro lado, que en un perímetro corten malezas a modo de cortafuego por si acaso. Es lo que tiene estar en España en verano. Suele hacer calor, pero sí es verdad que estas últimas semanas estamos a temperaturas que baten récord, tanto en el norte como en el sur y en las islas. Sí, todo este contexto que vos describís, bueno, la verdad que es muy desfavorable para los focos de incendio que aún siguen activos, si bien lo decías vos, con menos intensidad. Pero bueno, consultarte qué pasa, cuáles son las recomendaciones para estas personas que vuelven a sus hogares, más allá del uso de mascarilla por esta particularidad del aire que se ha vuelto muy difícil de respirar. Digo, ¿puede que estos incendios se vuelvan a reactivar en los próximos días? En teoría, se piensa que no, que para mañana ya va a estar el fuego controlado. Entre los hidroaviones y los helicópteros se sofocan puntos puntuales donde la gente no puede llegar, donde el bombero, digamos, con el camión y con la cisterna y con la manguera no llega. Lo cual es muy favorable porque Tenerife, para el que no conoce el territorio, es una zona de montañas también, de bosques, y claro, hay sitios muy puntuales donde el humano a pie no puede llegar. Entonces, con la ayuda de los hidroaviones y sobre todo los helicópteros, que son los que pueden bajar, los que más cerquita de la tierra pueden estar, con maniobras que hemos visto, todos los hemos visto en redes sociales, bastante osadas por pilotos expertos. ¿Qué se le recomienda a la población? Que vuelva a sus casas, que limpien sus casas, que quiten toda la ceniza, que utilicen mascarilla, y sobre todo, y muy importante, que cerquen sus casas cortando las malezas que pueda haber, porque hay muchas zonas de población en Tenerife que es como un campo, ¿no? Hay una casa, está rodeada de monte, entonces lo que les piden a la población es que quiten las malezas por si sucediera una reactivación del fuego que no llegue hasta los hogares. Eloísa Patat, corresponsal de Canal 26 en España, muchísimas gracias, muy completo el informe. Cualquier cosita, volvemos a vos.